Saludos mis hermanos, luego de que yo hiciera un video de Ramfis Trujillo diciendo que el amado Ramfis está impedido de ser candidato presidencial por el artículo 20 de la Constitución de la República que establece que una persona que tiene doble nacionalidad no puede optar por la primera magistratura de la nación yo eso lo dije en un video, pero muchos hermanos me escribieron que yo estaba loco bueno, pero la Constitución está ahí y no podemos borrarla, ni podemos quitarla ni podemos atropellarla, ni podemos pasarle por encima pero yo tengo algunos amigos, amigos viejos tengo al amigo manizolano que nos conocimos hace más de 30 años cuando él trabajaba en Barceló y nosotros hacíamos actividades desde el 80 y pico y es mi pana y está trabajando el amigo manizolano con Ramfis, al igual que Ángel Pueyo, que fue la primera persona que me dio la oportunidad en la televisión tengo amigos en el Ramfismo, por eso tengo que tratar de ser si voy a decir algo, tengo que ser coherente también el amigo Francis de Nueva York, que cuando voy a Nueva York él me transporta además somos bastante amigos y está ahí trabajando con Ramfis entonces conversé con ellos por teléfono me llamaron y conversé con ellos por teléfono y me dieron una información que me llenó de escalofrío la primera información que me dieron fue manizolano me dijo Félix Ramfis Trujillo no es ciudadano americano wow esto me espantó pero espérate espérate, párate ahí detente ahí ayúdame entonces un ching como no es ciudadano americano si él nació en la ciudad de Miami me dicen, me aclaro no, él no nació en Miami nació en Manhattan digo, perfecto pero entonces si nació en Manhattan es ciudadano de los Estados Unidos me dicen, no porque él me dice, el hermano el hermano Ramfis nació en Manhattan en calidad de refugiado o sea su madre porque cuando tú naces tú no naces en calidad de nada tú naces ella porque naces porque tu madre está en Estados Unidos bueno, pero si en el caso de que los padres tanto el papá como la mamá estén de estadía en Estados Unidos en calidad de refugiado entonces yo no sé no conozco las leyes de los Estados Unidos si hay un estatus que alguien me ayude ahí que diga que también el niño es refugiado porque yo sí sé que si tú eres una madre que va de paseo por Estados Unidos y tú mi hijo nace en Estados Unidos de paseo tu hijo es ciudadano americano adquiere inmediatamente la ciudadanía porque he conocido casos de personas que de paseo han estado de paseo allá y el niño nace prematuro antes de tiempo y ese niño adquiere automáticamente la ciudadanía de los Estados Unidos con el caso de calidad de refugiado si alguien tiene conocimiento de las leyes y la constitución americana y puede arrojar luz y puede decir darme mandar un mensaje o ponerme un whatsapp a mi teléfono para que me dé luz sobre esta situación entonces yo se lo agradecería de todas maneras hubo alguna cosa que yo le pregunté porque como que no me encaja lo que él me está diciendo aunque es mi amigo yo creo en él pero hay algo que no me encaja lo primero que Ramfi nació como 20 años después de la dictadura de que su abuelo gobernara porque también los hermanos no quieren que no digan que es una dictadura aunque cuando yo estaba hablando con él ellos no se oponen pero Ramfi nació en la década de 70 y pico casi en el 80 nació Ramfi o sea como 20 años después que los Trujillo salieron de República Dominicana de manera compulsiva porque tuvieron que salir porque habían ya matado a su abuelo y ya había una crisis política que le obligaba a abandonar el país entonces la madre de Ramfi doña Angelita Trujillo era ciudadana francesa esta señora tenía un estatus legal en Francia como ciudadana francés eso no me eso por eso a mí no me encaja lo de lo de lo de Ramfi en calidad de refugiado si ella tiene un estatus legal como francesa en Francia entonces ella pudo trasladarse porque tú puedes entrar viajar a los Estados Unidos sin ningún problema entonces si se trasladó de Francia a Manhattan y allí nació Ramfi entonces su hijo es ciudadano americano entonces la pregunta que yo me hago yo quiero tengo que sentarme con el hermano Mania seguir abundando cuando él venga yo lo voy a traer al programa para que dilucidemos esta situación si el hermano como está ella en calidad de refugiada en Estados Unidos si ella tiene un estatus legal en Francia no le tiene necesidad de ser refugiado en un país si tú eres legal en otro o sea como tú eres refugiada en Estados Unidos si cuando tú de aquí tienes que salir corriendo y no tienes ningún tipo de nacionalidad porque donde tú tienes tu nacionalidad te deportaron por una situación por una crisis política y va en caso de exiliado político ese es otro estatus el caso de exiliado político y el caso de exiliado político entiendo que te da estatus a tus hijos y hay unos cuantos hijos por ahí de otros políticos que han nacido en los Estados Unidos y después vamos a recopilar esos datos y si son ciudadanos de los Estados Unidos de todas maneras no me encaja ¿por qué? porque Ramfi nació 20 años después que Trujillo salió del poder entonces ¿cómo era refugiado en Estados Unidos? esa es una otra es que los amados hermanos ramfistas dicen que Ramfi no tiene dinero entonces yo me hago la siguiente pregunta o sea de la forma en como en como se manejó Trujillo que eran duró 30 años en República Dominicana donde todo era de Trujillo el nombre de Santo Domingo era Santo Domingo de Guzmán el nombre de la Duarte era José Trujillo Valdés se llamaba la Duarte que alguien me ayude con eso el nombre de Nagua era Julia Molina la esposa de Trujillo la mamá la abuela de Ramfi y todo era todo andaba rondando los presidentes que habían eran presidentes títeres el caso de Balaguer el caso de Negro Trujillo el caso de Petán Trujillo todo eran presidentes títeres de Trujillo el que mandaba era él entonces él tenía control absoluto de todo lo que era la República Dominicana sobre todo que en los últimos tiempos de tiranía aquí había un señor que se llamaba Johnny Ave que reprimió la población dominicana y hay historias que dicen que hubo una confrontación a propósito de Ramfi del hijo de Trujillo Ramfi Trujillo y Trujillo porque él decía que este hombre le estaba llevando su papá al borde del abismo con esta actitud represiva todo esto son historias que cuenta Tony Raful en un libro que tiene ahí ¿qué está sucediendo? ¿cómo Ramfi no tiene dinero? es la pregunta que yo me hago se supone que cuando esta gente salieron de aquí no salieron como el amado presidente de Bolivia no salieron como el amado presidente de Bolivia que tuvo que salir corriendo porque este salió durmió hizo una casa de campaña donde estaba y salió corriendo no pudo llevarse nada él tendría fuera del país pero se supone que ellos se fueron en par de yate y se supone que en ese yate ¿qué iba en ese yate? que en ese yate iba lleno yo supongo yo no sé lo que iba en ese yate pero supongo que iba lleno de dólares y lleno de oro creo yo y lleno de dólares lleno de oro donde quiera que acamparon pudieron guardarlo y no creo que Arranfi que es hijo de la que salió de aquí no creo que llegara sin un chele a Francia y además no creo que que los Trujillo tuvieran una cuenta vacía en Suiza y en otros países paraísos fiscales donde si se podía sostener si Trujillo como se dice pagó la deuda eterna entonces tenía más dinero para guardar para su familia y para que su familia además de que este tipo de regímenes de fuerza siempre tienen un salvoconducto por si acaso tienen que salir huyendo no guardan su dinero en el país o sea debieron de haber tenido 30 o 40 millones de dólares en algún paraíso fiscal de eso y creo que eso era suficiente como para que la madre de Arranfi no atara este dinero o que a menos que no fuera que ya no se metiera en un casino y ahí comenzara a atarlo todo eso pudiera tener esa explicación pero el hermano dice que Arranfi no tiene recursos yo me resisto a creer que no tenga hablé con él cuando venga nos vamos a reunir vamos a hacer un programa yo lo voy a invitar para que hagamos un programa el hermano Mani Solano para que hagamos un programa él hablándome de todo lo de Arranfi de todas maneras yo no tengo por qué dudar de lo que él dice la información que hay es que don Arranfi Trujillo no es ciudadano americano y todo por el contrario si es ciudadano dominicano y que entra al país con una visa americana esto es otra cosa que tenemos que ver porque si él nació en calidad de refugiado tuvo tiempo de hacer su ciudadanía en 30 y pico 40 años que él tiene creo que 45 entonces todo este tipo de cosas como que no me encajan en el ajedrez de la información que tengo de todas maneras me voy a juntar con el amado para que discutamos ese tema porque esto esto se da por definir prontamente ojalá que desde que el hermano llegue me llame para que hagamos un programa especial sobre esto lo que supuestamente tenemos la información es que Arranfi Trujillo no es ciudadano de los Estados Unidos y vamos a asumirla porque la tenemos bendiciones Producciones Aldoy presenta El Humorazo jueves 19 de diciembre en el Salón La Fiesta del Hotel Barceló Santo Domingo Antiguo Lina Filip Rodríguez Ariel Santana Fernando Pochó Tony Pascual Pachulí Jacqueline Estrella Pachuco Chou Alexander Corleone y el host Orlando Holguín se encargarán de que la noche del 19 de diciembre se llene de puras carcajadas en el Salón La Fiesta del Hotel Barceló Santo Domingo Antiguo Lina con el Humorazo Información 809-826-8904 Boletas a la venta en Tix.do